Hola amigos de Noti Frontera, realmente el pueblo se ha apostado aquí en las inmediaciones de Radio Magia y prácticamente han acercado al exmandatario Rafael Correa. Ha terminado su entrevista aquí en Radio Magia, pero no ha podido salir. Hay un fuerte cordón policial que está resguardando el orden público en este momento, pero sin embargo la población está dispuesta a no dejarlo salir el día de hoy. Aquí el día de hoy estamos haciendo la cobertura a través de Noti Frontera, una transmisión en vivo que estamos haciendo. No hay espacio. Aquí en Radio Magia el ex presidente acaba de dar su entrevista y según se conoce la seguridad está buscando una salida para que él pueda salir de esta radio. Realmente la policía está tratando de llevar el orden en este momento. Rafael Correa no puede salir de Radio Magia, amigos, seguidores de Noti Frontera. Se toman fotos desde la parte de arriba a la población a ver qué se puede hacer. Les tendremos detalles más adelante, amigos seguidores. ¡Cinco minutos se vamos a dar! ¡Si no se le correa, lo vamos a sacar! ¡Cinco minutos se vamos a dar! ¡Si no se le correa, lo vamos a sacar! ¡Cuidado para abajo! ¡Sí no se le correa, lo dbye! ¡No se le correa! ¡Sí no se le correa, lo dbye! Ahí está Chuqui en este momento. ¡El láctico está sustentado! ¡Está sustentado de los footballes del Ánt go! ¡No se le correa, lo dbye!